En el marco del Día Internacional de la Mujer y Ratificando su Compromiso con la Inclusión Financiera de las Personas Emprendedoras, el Conglomerado Financiero Banco Popular y Desarrollo Comunal impulsa una serie de productos y servicios orientados a apoyar los negocios liderados por mujeres, con el objetivo de que puedan hacer realidad sus proyectos empresariales y construir su propio presente y futuro con bienestar. En ese sentido destaca el programa BPE Empresarias que tiene como objetivo precisamente el desarrollo empresarial femenino a través del financiamiento y servicios que requieren las emprendedoras para surgir y prosperar. A la fecha cerca de 2.100 negocios ya se han beneficiado con estos recursos para llevar adelante sus emprendimientos, lo que representa una colocación superior a los 44 mil millones de colones. Para este 2024, el Banco Popular tiene disponibles más de 7 mil millones de colones para colocar en proyectos liderados por mujeres gracias a este programa. El programa BPE Empresarias es parte de las iniciativas que realiza el Banco Popular para promover opciones que permitan a todas las personas un acceso justo y equitativo a fuentes de crédito, así como también alternativas de desarrollo de las maipimes y de las organizaciones sociales que buscan el desarrollo y crecimiento socioeconómico de las diferentes regiones del país. Los recursos de este programa forman parte del Fondo de Financiamiento para el Desarrollo, el cual se alinea al Sistema Banca para el Desarrollo y se originan del 5% de las utilidades anuales que genera el conglomerado financiero Banco Popular. Cabe destacar que se trata además de recursos que precisamente son destinados a la creación de fondos especiales para beneficiar a las poblaciones más vulnerables del país, con crédito en condiciones más accesibles. Las personas interesadas en conocer más y acceder a BPE Empresarias pueden comunicarse al 800-MyPymes, 800-64-79-637, en horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche o ingresar a la página web del Banco Popular. Gracias por ver el video.